Buenos días, felicidades Jesús, top, eres muy top y una alegría. Bueno, otro año emocionado, otro año contento, gracias al equipo porque reunir a tanta gente y esta vez pues con el streaming que me decía Dani antes que nos siguen desde varios países, desde varias zonas, en toda España, en México, en Uruguay, Paraguay, en Francia, esto es una alegría y no hay más que mostrarlo de esta manera y después de una presentación como la de Jesús que es un lujo hacer cosas juntos en ese team que siempre hablamos. Bien, me toca hablar de un tema que la semana pasada en el curso de psico-neuroinmunología en el seminario de pediatría, acabábamos con otro grupo, otro año, y les decía, mira, este tema, hay temas que te gustan y hay otros temas que te apasionan y este me apasiona, este me apasiona profundamente, seguramente porque soy papi de una princesa preciosa y que he aprendido y aprendo cada día de mi princesa y he aprendido de su programación. Por eso, siempre me gusta colocar el subtítulo de un concepto que llevo trabajando durante varios años que es el reprogramando la salud, porque la salud se programa literalmente en el útero de mamá. Y es así, nos guste o no. Me decían alumnos, esto es una responsabilidad para mamá. Sí, 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 lo es. No hay que quitar responsabilidad porque es una responsabilidad, no tiene más. Ahora, podemos verlo desde un punto de vista bonito o con estrés, con que hablaremos del estrés, y el estrés mola muy poco, pues seguramente, si lo vemos desde un punto de vista bonito, entenderemos que esa responsabilidad va a tener que ver con cómo podemos predisponer que nuestro futuro peque y ese peque que se va a convertir en un adulto tenga más predisposición a enfermar o más predisposición a tener salud. Por eso se programa todo en el útero. Pero vimos la semana pasada que, y ahora hablaremos del útero y hablaremos de qué pasa en la gestación, pero es que antes de quedarnos embarazadas, antes, se ve que eso impacta muchísimo también, pero muchísimo también. Es más, la semana pasada hablábamos de, por ejemplo, la diabetes gestacional, que eso se ha normalizado y parece normal cuando no debería ser normal, lo que pasa es que cuando ocurren en muchos casos, se establece esa normalidad cuando deberíamos no citarla como normal. Y me explico, tenía que ver esta alteración en el embarazo con lo que hacía mamá durante el embarazo, pero sobre todo con lo que hizo mamá antes de quedarse embarazada. Ese ambiente citoquínico, supongo que muchos ya entendemos qué es el ambiente citoquínico, esa orquestra citoquínica que puede ser proinflamatoria en este caso, de antes de estar embarazada, cómo va a influir en esa gestación. Y esa es clave, eso es realmente clave de poder tener esa responsabilidad y poder decir, mamá, te vas a quedar embarazada, cuida esta orquestra citoquínica para que no nos traigan cosas que ya están establecidas como normales y que no lo son. Por ejemplo, vemos en los peques, vemos en los peques y un alumno me dijo hace un año en una clase, me dice, tío, todo lo que nos estás contando, wow, esto es como abrumador, pero los niños salen. Y yo, sí, sí, salen con forma de niños. Lo bonito es que salen con forma de niños. ¿Pero qué salen? Pues tenemos un boom de las itis, ahora es normal que los niños tengan bronquitis, eso ya es normal. O que los niños tengan alergias. O ya la bomba es cuando escucho, no, no, es que me han dicho que mi hijo es atópico, cojones, como si fuera alto o bajo. No, no, es atópico. Y eso lo encontramos como normal. Cuando, evidentemente, una alteración en la salud, como puede ser la atopía, o la dermatitis atópica o X sintomatologías, eso no es normal. No ha venido nadie de otro planeta a ponerle a mi hijo una dermatitis, sino que algo se ha gestado para producir una alteración que no debería ser normal y que en New England Journal of Medicine, en unas revistas con mayor impacto, el 30% de los niños europeos tienen dermatitis atópica. 30 de 100 niños actualmente tienen dermatitis atópica. Eso no es normal. Eso no es normal. Y por eso, pues por eso, pues me puse hace unos años, qué narices pasa realmente la gestación y qué influencia realmente tiene mamá antes de esa gestación. Pero tenemos que ser precavidos. Tenemos que ser precavidos y por eso tenemos que tener una visión panorámica. Una visión de ver la situación y decir, a ver, a ver, a ver, a ver, que toda esta información es como muy nueva, que todo esto empieza a ser, a tener un impacto muy grande, vamos a ser precavidos, hablar con humildad y con esa humildad habrá que romper algunos mitos establecidos, establecidos cuando no teníamos tanta información. Por tanto, si Jesús ha roto unos cuantos mitos sobre las dobles fibras y estas coñas que la industria vende, pues seguramente tendremos que romper algunos mitos. ¿Por qué? Porque somos como este, somos como Wally, somos como Wally, no sé si habéis visto la película, pero de verdad, peliculón, que tiene una plantita, tiene una plantita y eso es la vida en la tierra, y parece que la tierra tiene vida, pero eso es una plantita. Y hace nada, hace pocos años acabamos de descubrir que es la microbiota intestinal y lo estamos mirando como una plantita. Pero que esa plantita, conforme pasen los años, seguramente se va a convertir en un gran bosque, un gran bosque donde podemos entender aún más el ecosistema que Jesús nos hablaba y decir, vale, a ver si podemos liarla menos y rehumanizarnos más. Y entendemos qué significa rehumanizarnos en el transcurso de la charla. Así es, esto es la programación de la microbiota intestinal, y la programación empieza en el feto, pasa por el bebé, el niño, el adulto, el anciano, pero todo lo que ocurre en el feto, todo lo que ocurre en el bebé, todo lo que ocurre en la infancia, todo lo que ocurre, todos los factores implicados van a modificar un tipo de composición bacteriana, la diversidad que Jesús nos hablaba, la diversidad bacteriana. Tengo que citar a esta mujer, porque, y voy a citar a varias mujeres, a varios hombres, hay gente que, bueno, que idolatra al Neymar, este, al Messi, que se ve que ahora solo sabe hablar de fútbol y no de números. Tenemos que hablar de, hey, para mí estos son los ídolos, estos, estos sí que a mí me quitan el sueño, estos que trabajan duro para la salud de las personas. Esto, bajo mi punto de vista, merecen un reconocimiento. Y este reconocimiento, el grupo de Maricarmen Collado, definió esta ventana de oportunidad. ¿Qué es eso de la ventana de oportunidad? Una ventana, desde antes del nacimiento hasta los tres años, donde se va a programar, literalmente, nuestra salud. Y donde se va a programar, evidentemente, la colonización bacteriana para el resto de nuestra vida. Para el resto de nuestra vida. Están así para el resto de nuestra vida. Luego podremos hacer más y menos y podremos encontrar salud. Yo tengo una programación bastante de pena, pero, bueno, 35 años y me mantengo con salud. Pero hago muchas de las cosas que Jesús ha dicho. Pues comer esto, gestionar el estrés, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué podemos hacer aquí? Si hubieran menos anuncios de estos actimeles y más anuncios de cuida tu ventana de oportunidad, mamá, que esto puede ser la bomba, seguramente iríamos un poquito mejor. Mira, ¿qué foto más bonita? Porque aquí empieza el amor. El amor se inició aquí, el amor más puro. Esas dos células que se unieron y formaron a un peque, barra, peca. Mira, no me voy a dejar a las pecas porque yo tengo una peca princesa hermosa. Y podemos decir, ¿realmente es estéril? ¿Cuántas veces hemos escuchado que el intestino del bebé es estéril en el vientre de mamá? O que nace estéril. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Pues desde esa perspectiva tendremos que ver que, por ejemplo, en 2012, el grupo de Clemente habla de cómo se programan las bacterias en el inicio de la vida, dependiendo del parto, que hablaremos de esto, y los primeros meses, pero que mantiene que el intestino es estéril. En 2012, estamos en 2016. ¿Y qué ocurre? Pues que el año siguiente empiezan a ser estudios y dices, ¡ay, ay, ay! Que parece que la colonización bacteriana empieza dentro de mamá. Parece que empieza dentro de mamá. Claro, eso es una responsabilidad impresionante para mamá. ¿Por qué? Porque si eso se pasa dentro de mamá, pues mamá tiene un curro. Bueno, tiene una responsabilidad para cuidarse en su salud. Después sale otro estudio en el año siguiente y dice, mira, vamos a estudiar 320 parturientas y ¿qué vemos? Oye, que la placenta está plagada de bacterias. Y que esas bacterias van a regular incluso, fíjate, el desarrollo del feto y el lactante. Y evidentemente que la toma de antibióticos o la toma de probióticos o cualquier cosa que va a alterar la microbiota va a alterar el desarrollo de esas bacterias, que son bacterias que se van a traspasar, transferir al peque. Vaya, 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 vaya. Fíjate en Naturrevious cómo, sí, sí, las fotos son bonitas, hay muchas fotos bonitas, pero del intestino de mamá se van a transferir bacterias hacia la placenta y la cavidad amniótica. El mecanismo de función aún no está definido, pero sabemos que van a traspasarse y que va a continuar el traspaso bacteriano por la leche materna. De una manera súper chula que luego veremos. Tendremos que hacer un poquito de teatro, pero eso, sábado por la mañana, va bien. 25 de febrero de 2016, otra vez Maricarmen Collado, ¿qué dice? Mira, vamos a publicar este estudio y vamos a decir que sí, que realmente sí, estamos encontrando bacterias en el líquido amniótico y bacterias en la placenta. Sí, es un hecho. El intestino del bebé no es estéril, no lo es. Y la ciencia, pues, ¿qué dice todas estas publicaciones? Que no lo es, por tanto, podemos romper el primer mito. Mamá, cuídate del intestino, porque ahí empezará la salud inmunológica de tu futuro bebé. De tu futuro bebé. En este pequeño fragmento, que es un anticipo del libro que vamos a publicar con Jesús, encontramos bacterias en el tejido placentario, cordón umbilical, líquido amniótico, membranas fetales en el meconio, el meconio es las primeras heces del peque, sin signo de infección e inflamación. Por tanto, no hay infección, no hay inflamación, y vemos que sí que hay un traspaso bacteriano. Joseph Neu, de la Universidad de Florida, dice, el dogma clásico que el recién nacido emerge de un ambiente estéril debe considerarse como un supuesto de miope. Ahí lo dejamos, tío, en Florida pueden decir lo que quieran. Bien, tengo que citar a John F. Crian, porque es otro de estos meses de la investigación, y Timothy Dinald, porque hablan y dicen, a ver, a ver, esto de la colonización bacteriana, ¿de qué va a depender? ¿De qué va a depender para que se colonice de una manera o que se colonice de otra manera? Y fíjate, empiezan a haber varios ítems, como si después del nacimiento va a haber lactancia o fórmula, el tipo de parto, cesárea, no cesárea, cesárea programada o cesárea intraparto, la genética, la hospitalización, los antibióticos, que aún sigue siendo protocolo en algunos hospitales, la introducción del antibiótico antes de nacer, para la protección de la infección por estreptococos del tipo B, el ambiente, el estrés de mamá, que esto pensamos que no es importante, ¿sí? A mí me gustaría que estas clases de preparación al parto, se hablara mucho, mira, se hablara menos de respirar, porque las mamás saben respirar, y se hablara mucho más de el posparto. Porque el posparto, el posparto no es rosa, no es de color rosa, el posparto tiene toda la gama de colores, toda, 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 y a veces hay una gama de colores bastante oscura, que nadie nos avisa, y cuando no nos avisan, y estamos en el posparto, nos dan con la mano abierta, aquí, y despertamos. ¿Pero esto no era un sueño? No, esto es la realidad, y nadie me avisó, ¿sí? Y eso tiene que ver con todo el estrés, que es el contexto, que es el ecosistema, hablando del ecosistema, que es el ecosistema del posparto. Por ejemplo, ya salen algunas, en algunas publicaciones, como uno de los factores de estrés más impactantes para mamá, son las santísimas, vamos a consagrarnos, santísimas visitas, no deseadas, en el hospital. Hasta la literatura científica, ya muestra este concepto, como, respetemos más a mami, respetemos más a mami, que mami es quien se lo ha currado, y ha tenido un parto, que a veces son muchas, muchas horas. Entonces, respetemos más a mami. Veremos qué tiene que ver, y la edad gestacional, porque hoy, la normalización, con la normalización que hemos hablado antes, el parto prematuro, casi es normal, cuando no debería ser normal. Bien, vamos a ver, vamos a ver, todos estos ítems, qué es lo que afecta, porque leíamos con Jesús, el otro día, que alguien decía, no, no, lo que come mamá, no afecta para nada al feto, y lo que come mamá, no afecta para nada en la lactancia materna. Madre mía. ¿Y qué nos dice el sentido común? Pues que algo tiene que afectar, algo tiene que afectar. Evidentemente, pues claro, lo que come, lo que bebe, la composición corporal, el estrés, los hábitos de vida, todo va a afectar, porque básicamente, el peque se va a formar en una bioquímica de mamá. Va a nadar en la bioquímica de mamá. Cuando escuchemos, tengo muchísimas ganas de escuchar a Ivonne Olza, que he dicho, he sido alumno suyo en algunos cursos, y con Nils Berman, que voy a citar después, vamos a ver quizá neurobiología perinatal. Y eso es importante, y eso es importante. Y eso tiene que ver con el contexto, con el ecosistema del posparto, con el ecosistema antes de la gestación. Fíjate, este año, también, otra vez, Mari Carmen Collado, que salta, mira, dice, no, no, que sí, que sí, que lo que come mamá, afecta, ¿y de qué manera? En la gestación, y en la lactancia. No, si ya está publicado, si es que está publicado, y además lo dicen, por lo tanto, los cambios en la composición de la microbiota, en función de la dieta, el estado de salud de la madre, y el estilo de vida, pueden ser transferidos al bebé, durante la gestación. Sí, sí, es una responsabilidad, pues una responsabilidad, de verdad, con alegría, debería ser. Mi socio Néstor, que tiene dotes de poeta, y que lo quiero muchísimo, hace unos años dijo, antes de estar embarazado, estar embarazada era un estado de gracia, y muy bien dijo Néstor, como actualmente estar embarazado, parece ser una situación embarazosa. Sí, deberíamos cambiar, y agradecer a Néstor, esta analogía tan buena. Fíjate, que nuestra dieta, no solo condiciona nuestra salud, y nuestra comunidad bacteriana, sino también, nuestros hijos, nuestros nietos, y nuestros bisnietos. ¿Cómo? ¿Que lo que va a comer mamá, va a afectar a los bisnietos? Claro, aquí ya la responsabilidad es, esto ya es una constelación familiar, de bacterias. Esto es una maravilla, vamos a tener que constelarnos. Perfecto, y sale este estudio, maravilloso, evidentemente, es un estudio, en ratones, humanizados. tenemos que hacer más estudios, para corroborar esto, pero fijaros, como un donante humano, con salud, va a transferir heces, a ratones genfree, a ratones estériles, y van a hacer dos grupos, van a transferir estas heces, a unos ratones, y a otros ratones, y a unos ratones, les van a dar fibra, fermentable, y a otros ratones, les van a dar fibra, no fermentable, y van a ver que pasan siete semanas, curiosamente, en siete semanas, los que reciban la fibra fermentable, tienen una gran diversidad, y los que no reciben fibra fermentable, comparado con estos, disminuyen un 60% la diversidad bacteriana, pero después hay love and sex, and rock and roll, y eso es, cuatro generaciones después, cuatro generaciones después, se mantiene la diversidad, la gran diversidad, en el grupo que comió fibra, pero comparado, en el grupo que no come fibra, menos del 72% de variedad, de diversidad bacteriana, por tanto, parece ser, podemos especular, que lo que come mamá, va a afectar incluso, hasta cuatro generaciones después, interesante, interesante, porque esto es lo que hablamos, en la clase el otro día, dijimos, si mamá, es, tiene una inflamación de bajo grado, obesidad, tiene resistencia a la insulina, antes del embarazo, o no lo tiene, o aumenta muchísimo de peso, o, esa orquestra citoquínica, va a generar inflamación en mamá, puede influir, puede influir, en el metabolismo del nene, o de la nena, puede influir eso, que curioso, que, toda la literatura científica, actual, está diciendo, sí, el metabolismo de mamá, va a ser transferido, al futuro peque, por tanto, podemos ver estudios, tan bonitos como estos, como mamá, delgada, mamá, con una buena diversidad bacteriana, va a, predisponer, una descendencia, de, niños delgados, pero cuando mamá, tiene un trastorno de obesidad, un trastorno metabólico, puede, transferir, un, ecosistema, que va a inducir, a la obesidad, porque, también hay que decir, que, el embarazo, el embarazo, en sí, ya es un low grade inflammation, el embarazo, en sí, es una inflamación de mamá, pero esa es fisiológica, porque, ¿qué va a hacer mamá? Se va a inflamar, va a generar resistencia a la insulina, para que haya más glucosa para el peque, eso se llama amor, y la mamá se inflama, para que el peque coma, pero eso es fisiología, ¿quién produce eso? Qué bonito, las bacterias, como las bacterias, desde el trimestre 1, T1, hasta T3, van variando, para ir inflamando, un poquito a mamá, si eso es controlado, es una maravilla, pero si ya vengo, de un low grade inflammation antes, o, no me cuido, o, genero más ambiente citoquínico, proinflamatorio, durante el embarazo, cuenta, un low grade, más un low grade, son dos low grades, ¿no? Pues eso significa, problemas, fíjate que en la misma dinámica, este estudio, publicado también este año, es, como, si mamá, presenta este ambiente citoquínico, presenta obesidad, va a estimular, cierto tipo de, de linfocitos, en este caso, TH17, aumentando su, capacidad de, crecimiento, y de reproducción de adipocitos, es decir, más acumulación de grasa, y como ya sabemos, la grasa, también es un órgano, endocrino, productor, de citoquinas, proinflamatorias, por tanto, estoy naciendo, nazco, de un ambiente citoquínico, y estoy preparado, para apretar todos los botones, de citoquinas, 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 una predisposición mayor, a, la obesidad infantil, que curiosamente, parece normal, porque España, es entre el segundo, a veces superamos a Estados Unidos, en obesidad infantil, a día de hoy, a día de hoy, que pasan con nuestra programación, cuánta información deberíamos dar, y divulgar, a todas esas mamis, que quieren quedarse embarazadas, bien, ya tenemos claro, la comida, afecta, y el estrés, ¿conocéis esto del estrés? Eso nadie lo sufre, ¿no? Estrés, ¿eso qué es? ¿no? Eso realmente es un grandísimo problema, y seguramente Ivone, va a hablar, de la neuroendocrinología del estrés, pero, ¿el estrés afecta a las bacterias? ¿realmente afecta o no afecta a las bacterias? Mira, este estudio, en humanos, prenatal estrés, va a inducir a lo siguiente, mirad, qué chulada, qué chulada, esto es no estrés, esto es con estrés, y esto es, la diversidad bacteriana, sin estrés, o con estrés, es decir, que cambia, por tanto, ¿el estrés puede cambiar la colonización bacteriana? Sí, sobre todo aumentando, un filo que es proteobacteria, con bacterias, con especies, más proinflamatorias, podemos decir, que parece ser, que el estrés puede, proinflamar, o puede programar la proinflamación, bien, pero es que ahora, se están dando cuenta, las bacterias del intestino de mamá cambian, y las bacterias de la vagina de mamá, porque la vagina de mamá será importante, porque si el bebé nace por el canal del parto, ¿será algo importante? ¿cambiará el estrés? ¿cambiará? ¡Qué curioso, qué curioso, esto sí que es en ratones, pero qué curioso, aquí tenemos gestantes, y aquí tenemos postparto, grupo control, grupo con estrés, grupo control, grupo con estrés, como la diversidad bacteriana en la vagina de mamá cambia, pero es que se abre una nueva puerta, se abre una nueva ventana, de nuevo, para poder estudiar, ¿por qué? Porque ahora están estudiando, a ver, pero si el bebé es niño o el bebé es niña, ¿la predisposición va a ser la misma? ¡Hala! Otra puerta para empezar a estudiar, porque empiezan a haber diferencias entre la colonización bacteriana, dependiendo del entorno de mamá, si el bebé es niño o si el bebé es niña. Incluso hasta en el neurodesarrollo, estrés prenatal, cuando hay estrés prenatal y el bebé es niño, predispone más al autismo que si es niña. Ahora tenemos que estudiar qué pasa con las hormonas sexuales y con las bacterias, porque fíjate, este estudio que me parece ya, digo, bueno, lo pongo ya para hasta qué punto estamos, donde transferencia de microbiota intestinal de machos adultos, volvemos a estar en ratas, machos adultos a hembras inmaduras, a hembras gene-free, cuando traspaso bacterias de un macho adulto a una hembra no colonizada, la protege a esa hembra de la diabetes tipo 1. Colonizar bacterias de machos a hembras protege de la diabetes tipo 1. Aquí los chicos podemos decir servimos para algo, servimos para algo, servimos para transferir bacterias a las mujeres para protegerle de la diabetes tipo 1 o de la meta de inflamación. Entonces cuando vemos que la comunidad microbiana comenzar a alterar los niveles de hormonas sexuales y regular el destino de enfermedad autoinmune en individuos con alto riesgo genético, se abre un nuevo campo, no sabemos más, se abre un nuevo campo, el sexo, las hormonas sexuales también tendrán que ver. Y lo que os decía, si hablamos del estrés, uno de los factores de parto prematuro, que no os he puesto más estudios, porque en 50 minutos es muy complicado, pero estudios donde la línea creciente del parto prematuro a día de hoy, desde sólo 20 años a día de hoy, es exponencial hacia arriba. Por eso ya parece ser normal que pueda haber un niño que nazca prematuro. ¿Pero qué ocurre si el niño nace prematuro? ¿Qué ocurre? Que de nuevo cambian las bacterias. Pero es que encima, en este estudio en Journal of Pediatrics, mira, fíjate qué bonito que es mamás a término y parto prematuro. Y la colonización bacteriana sin entrar, porque no tenemos tiempo de entrar en qué tipo de bacterias, pero es diferente. ¿El parto prematuro va a inducir, a programar, a que pueda haber más desajustes hormonales, metabólicos, inmunológicos y del neurodesarrollo en el futuro bebé? Parece ser que sí. Bien. ¿Y el tipo de parto? ¿Cuántos tipos de parto conocemos hoy día, no? Antes solo conocíamos uno. Antes era paz para parir. Pero hoy no. Hoy hasta nos dan la carta de cómo quieres parir. ¿Sí? Eso ayuda, pero bueno, estamos en un proceso de realmente cambio. porque va a tener que ver parir en casa, va a tener alguna relación, o sea, alguna diferencia, perdón, parir en casa que parir en un hospital. Seguramente no. O parir con una cesárea. Seguramente no. Seguramente no. Vamos a ver. Bucket, que Jesús ha mostrado un estudio y ha explicado que fue uno de los primeros en 2004 de hablar sobre microbiota. Esto salió incluso hasta, creo que en la vanguardia o en algún diario, cómo de forma gráfica los bebés nacidos por parto vaginal y que maman. Los bebés nacidos por parto vaginal y toman leche materna, hay leche en fórmula, perdón, o los de cesárea presentan una colonización bacteriana distinta. Recordar, estamos en la ventana de oportunidad. Todo lo que hagamos en esta ventana de oportunidad va a predisponer a la salud futura. Todo lo que hagamos, fíjate, los bebés nacidos por cesárea, que ahora hablaremos un poquito más, presentan menor diversidad bacteriana. Y Jesús lo ha dicho, es importante, la diversidad, cuanto más diversidad, mejor. Menos diversidad, más números de sobrepeso, obesidad, alergia en el futuro, problemas inmunitarios, etcétera, etcétera. Y evidentemente que esta mujer, esta mujer, nos tendríamos que ahora levantar y hacer una reverencia a esta mujer. Se llama doctora María Gloria Domínguez Bello, que estuvo en Barcelona en el World Summit of Gut Microbiota y aquí aún no había publicado lo que ha publicado este año, aquí ya empezaba a hablar. Y esta mujer, esta mujer, bueno, hay gente que son genios y seguramente esta mujer lo es, lo es. Esta mujer habla del tipo de parto y que llevamos muchos miles de años pariendo más o menos de esta manera. Que solo unas décadas estamos pariendo de esta manera. Pero claro, la diferencia, pues que quizá, pues Jesús y yo le hemos bautizado como las bacterias hospitalizadas. ¿Por qué? Porque en un ambiente de hospital, evidentemente que van a haber las bacterias oportunistas, patobiontes oportunistas. ¿Y qué son oportunistas? Que si puedo, te la cuelo. Sí, y en un hospital, evidentemente, pues lleno de personas que tienen problemas de salud, pues el ambiente microbiano, pues no va a ser muy óptimo para la salud. Pero entonces, ¿qué decimos? Este que dice, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues dice, pues necesito reprogramar. ¿Y cómo reprogramamos? Pues entonces, cuando sale María Gloria de Domínguez Bello y publica este año, que se ha hecho mucho, mucho altavoz, sobre todo lo que, los resultados, es, no, no, nos inventamos una técnica y es, a mamá que tiene una cesárea programada, se le va a poner una gasa en la vagina durante una hora, después se le, la vamos a quitar, la vamos a guardar en un sitio estéril y en el nacimiento, cuando saquen al peque por la cesárea, lo primero que van a hacer es coger esa gasa, que la chupe, pasar de por la boca al peque, por la cara y por todo el cuerpo. Fácil, ¿no? ¿Sabéis qué ha pasado? Que los, el grupo que hizo eso, su colonización bacteriana, es similar a un parto vaginal. ¡Ah! mira, barato, porque las gasas, mucha pasta no cuestan y si no, coño, las llevamos de casa, ¿sí? Fácil, no necesitas personal, hospitalario, no necesitas un ejército de enfermeros para, coño, ya lo hago yo, ¿no? Ya, el marido, el padre tiene que estar ahí, ¿no? Es sencillo y esto se acaba de publicar. Curiosamente, el esquinto skinconta que va a hablar, supongo, Ivone Olza, y yo hice una, estuve de conferenciante en una jornada con neonatólogos, con psiquiatras infantiles, con pediatras y la persona, la doctora que habló antes, hablaba de la UCI perinatal y cómo en el hospital del mar se estaba realmente rehumanizando el niño prematuro con el skin-to-skin contact. En muchos hospitales empiezan a hacerlo, en muchos hospitales, en otros no, pero bueno, es una alegría que, mira, en el hospital del mar y seguramente en varios hospitales en Barcelona se está haciendo y decía, hemos tardado 40 años en ponerlo en práctica. Bueno, yo dije, yo claro, no me pude callar, dije, qué bien que rehumanicemos el parto, qué bien, pero cuando expliqué esto digo, a ver, esto ha salido en 2016, espero que no en 2056 pongamos la santísima gasa, que dijamos, bueno, vamos a hacerlo antes, que no tardemos 40 años, que es barato, que es barato, es como el skin-to-skin contact, no hay que hacer nada, hay que sentarse y colorar el peque, bueno, llévate la gasa de casa, ¿sí? Pero hagamos algo, porque esto es programación, esto es programación, igual que es programación, esto, y esto, esto es terrible, esto es terrible, fijaros, los antibióticos, y con esto, siempre decimos con Jesús, o con todos los socios de regeneración, que la medicación ha salvado vidas, y que los momentos puntuales hay que utilizarla, sí o sí, el uso, y sobre todo, el sobreuso de medicación, quizá puede ser el problema, pero miramos este estudio, miramos este estudio, y dicen, mira, mamás que dan, que tienen el peque a término, sin antibióticos, o con antibióticos, en el parto, a los dos días, a los diez días, a los treinta días, y a los noventa días, una sola toma de antibiótico, puede alterar, de forma, muy permanente, la colonización bacteriana, en el recién nacido, si es necesario, bien, y podremos reprogramar, haremos cosas para reprogramar, pero, que tengamos en cuenta, que, los protocolos, a veces, pueden dañar más, que, generar salud, vemos en este estudio, este sí que es en ratones, que cuanto más tomas de antibióticos, estos no antibióticos, estos cinco tomas de antibióticos, o tres tomas de antibióticos, cuanto más tomas de antibiótico, menos diversidad bacteriana, va a tener, el descendiente, por eso el ratón, cuando ve el antibiótico, pues, se pone a correr, básicamente, si nos fijamos, en este estudio, también el 2014, es como decir, mira, ¡pam!, que el antibiótico puede generar alteraciones persistentes, persistentes en la inmunología, en la inmunología del futuro pequeño, dando consecuencias clínicas en el adulto, con enfermedades como, el obesidad, asma, dermatitis, Crohn, autoinmunes, etcétera, etcétera. Bien, los fármacos son inofensivos, claro, aquí digo, vamos a hacer un pequeño apunte, vamos a hacer un pequeño apunte, porque bebés, bebés, que tienen muchos reflujos, también le están dando o meprazol, ¿sí? Y, ¿y hace algo todo esto? Esto altera la microbiota. Un pequeño apunte, esto salió en la vanguardia, mira, en 2013, en 2013 se venden 54,4 millones de envases de omeprazol, el medicamento más vendido. El de omeprazol está definido como un protector gástrico, si realmente lo definiéramos bien, quizás sería hasta un destructor gástrico, porque Jesús ha explicado el cuento que hacemos, ¿no?, de la muralla, los soldaditos y demás, pero Jesús, antes que siempre decimos, que cada castillo, antes de la barrera, ¿qué tiene? Un foso. Para que sea más complicado llegar al castillo. Y nuestro foso es el estómago. ¿Y qué tiene el foso? Ácido clorhídrico. ¿Y por qué tiene ácido clorhídrico y mantiene un pH en el estómago tan ácido? Porque si constantemente estamos comiendo cosas, ingiriendo cosas, ¿no será lógico que también ingerimos oportunistas? Pues que se mueran y que no pasen abajo. ¡Fantástico! El foso funciona por algo. ¿Qué es un omeprazol? Un inhibidor de la bomba de protones. Al fin y al cabo, el omeprazol va a inhibir la producción de ácido clorhídrico. Por tanto, induciendo la hipoclorhídria. Cambiando el pH. ¿Qué ha dicho Jesús? Si cambias el pH, si cambias el ecosistema, pues bacterias que viven con un pH X, si le cambio, pues ahora los que vivían ahí, que no eran muchos, pues le das un pH fantástico y se vuelven tops. ¿No? Todo el mundo conoce el helicobacter pylori. Y qué rabia le tiene a la pobre bacteria. ¡Hija mía! Lleva 100.000 años con nosotros. Es una discusión que tuvimos con Néstor, y yo creo que sí, 100.000 años que está con nosotros el helicobacter pylori. ¡No es malo! El helicobacter pylori nos protege del asma. Lo curioso es que en el siglo XIX, solo el 6% en Estados Unidos, 6% de los niños en Estados Unidos, Alemania y Canadá, tienen helicobacter pylori. Nos estamos cargando a nuestros antiguos amigos, porque una sola toma de antibiótico puede cargarse helicobacter pylori. No, pero ahí es más asma. Bueno, pues no será por algo. Pues no será por algo. No será que la programación, no será que el exceso de medicación, no será. Entonces cuando decimos tú, no sé si me corto las venas o me las dejo largas, es que no lo sé. Realmente no sé qué puedo hacer. Todos los medicamentos, este estudio es todos los medicamentos, todos los medicamentos, van a cambiar la colonización bacteriana. Tendríamos que tener en cuenta el impacto que realmente tiene la química en nuestras bacterias. ¿Y el vínculo antibiótico-obesidad? Ya lo hemos dicho, obesidad infantil. ¿Hay algún artículo que diga que el antibiótico puede inducir a la obesidad? Mirad, me encanta este efecto, porque yo he aprendido mucho para hacer presentaciones de Jesús, pero, pues hay una cuanta evidencia. Y hay un artículo que me encanta, diabetes, antibióticos o prediabéticos. A ver si cargándonos la colonización bacteriana, a ver si cargándonos la diversidad bacteriana, vamos a inducir a trastornos metabólicos. Ya de bien pequeños, ya de bien pequeños. A ver, a ver si va a ser así. Y evidentemente que tenemos que hablar de la lactancia materna, porque va a también, la lactancia materna es el primer superalimento, el superalimento, y que nos va a proporcionar un montón de cosas super buenas. Super buenas. Y, lo siento, Nesle, Danone, lo siento, no vais a llegar a hacer una leche que sea como la leche materna. No. Lo siento. Por tanto, cuando se pueda, cuando se pueda, y la mayoría de veces, que se pueda disponer de todo el ecosistema para poder dar la lactancia, siempre será recomendada. Siempre será recomendada. Después están las mastitis, pero es que no me cabía la presentación, que también tiene, o lo cito simplemente, la mastitis, no deja de estar definida, hoy está definida como una disbiosis bacteriana. Una disbiosis bacteriana. Por tanto, podríamos arreglar mucho más las mastitis, porque es el factor número uno para el destete, para parar la lactancia materna. Pero, ¿qué pasa? Pues, es que la lactancia materna tiene lo suyo. Tiene lo suyo. Y eso hace muy poco que ha salido, pero muy poco. Y tiene lo suyo, porque antes se creía que el nene, el peque o la peca, iba a consumir bacterias por la leche materna, por contaminación entre su saliva y el pezón de mamá. Ese mito ha existido durante muchos años. Pero es que hace nada, hace nada, tres años, empieza a salir una nueva teoría diciendo, que eso no es verdad y que tenemos que hablar de una migración activa de bacterias, que tenemos que hablar de un tráfico bacteriano. Es que es super power el título. Tráfico bacteriano. ¿Y cómo es este tráfico bacteriano? Ay, 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 que la responsabilidad va a venir más aquí. Imaginaros que yo soy una célula dendrítica. ¿Sí? Yo soy una célula dendrítica y tengo unos brazos super largos. Y la célula dendrítica está detrás del castillo. ¿Sí? La barrera intestinal y ahí está la célula dendrítica. Y podríamos decir que las células dendríticas son exploradores. Sí, son unos exploradores que van a mirar, sacan ese brazo, como si tuvieran aquí ojos, ¿no? Y van a mirar y dicen, mira, una bacteria buena para mí. La cojo y la voy a poner dentro de mí. Dentro de mí. Yo soy célula dendrítica. La célula dendrítica, gracias a que hay hormonas del embarazo, como la progesterona, no se va a cargar a la bacteria. Y la progesterona va a decir, oye, métela dentro, pero solo transportala, no la mates. Y la célula dendrítica es exploradora y mantiene ahí las órdenes, tú me dices eso, pues yo ahí, yo ahí, yo ahí, ¿ok? Pues, ¿qué va a hacer? Jesús que ha dicho, en el intestino hay un tejido linfático, un tejido linfático asociado. ¡Qué bonito! Yo voy a coger la bacteria, la pongo y me voy a ir al ganglo linfático del intestino. Entro ahí y es como un ascensor que comunica con todos los sistemas linfáticos del cuerpo y ahí voy a ver un botón que pone ascensor. Ay, perdón, ascensor, voy a poner teta. Teta. Pone teta. Y yo voy a apretar al botón teta, porque es la célula dendrítica que tengo mi bacteria. Teta. Y entonces, voy a subir con el ascensor, pim, 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 llego a la teta, está el mar de leche materna, me voy a abrir la barriga y flash, y la bacteria va a saltar y va a nadar sobre una leche materna llena de sus amigas bacterias para poder ser alimento para el bebé. Eso es un tráfico bacteriano. Significa, y resumiendo, las bacterias se van a trasladar desde el intestino de mamá hacia la teta. Hacia la teta. ¿Eso qué quiere decir? Va a querer decir quizás, va a querer decir quizás que la salud del intestino de mamá va a ser clave en el embarazo. El ecosistema de mamá durante el embarazo va a ser clave para el bebé. Porque esto empieza en el tercer trimestre. La migración activa empieza en el tercer trimestre de embarazo. Y va a durar toda la lactancia hasta el destete. Recopilamos un momento. Parto prematuro. Menos tráfico bacteriano. Lo cogemos. Lo pillamos. Bien. Por tanto, la salud intestinal de mamá durante el embarazo marcará la inmunidad del recién nacido. Por eso, mami, cuídate, por favor, el intestino. ¿Y qué va a haber más en la leche materna? Los human milk oligosacáridos. Oligosacáridos. Oligosacáridos de la leche humana. ¿Y esto qué es? Estos son los alimentos de las bacterias. Son los prebióticos de la leche materna. Esto va a hacer crecer bacterias. Y mira, son prebióticos, van a hacer que los patógenos no se adhieran al intestino, van a proteger, van a inmunomodular, van a señalizar al cerebro. Tienen muchísimas funciones. Porque si las vemos, estos cinco monosacáridos, todas las combinaciones que van a hacer estos cinco monosacáridos van a dar más de 100 human milk oligosacáridos. Esto es lo que se llama el factor bifidus. Que seguro que lo habéis escuchado alguna vez. Esto es el factor bifidus. ¿Y qué es el factor bifidus? Que los human milk oligosacáridos va a hacer crecer a bacterias, entre los cuales bifidobacterias. Bifidobacterias. Por tanto, un gran legado para los más pequeños. Para los más pequeños. Fijaros este estudio que son algunos conceptos claves en la leche materna. Mamás con sobrepeso y aquellas que ganaban más peso del recomendado durante la gestación producían una leche con menor diversidad de bacterias. Vaya, vaya, vaya. Mira, la leche de madres sometidas a cesáreas programadas era diferente y más pobres en microorganismos que la de mujeres que dieron la voz por parto vaginal. Lógico, ¿no? Pero fíjate esto. Mira, cuando la cesárea entra a parto y no programada, la composición microbiana de la leche era muy similar a la de las madres que dieron la luz por parto vaginal. No programar cesáreas parece ser que es positivo. ¿Por qué? Porque fíjate, la falta de señales de estrés fisiológico así como la de las señales hormonales propias del trabajo de parto podrían influir en la composición y diversidad de las bacterias en la leche materna. Si hay que hacer una cesárea al final se hace. Pero que haya trabajo de parto porque eso es humano. Eso es humano. Bien. Y esto para ir concluyendo porque este es uno de los temas que más me gusta que Jesús dice no, no, Xavi siempre habla del brain attack si, es que es que es que es fantástico este eje. Perdón. Este eje es fantástico. ¿Y cuándo se programa este eje? Pues lo vamos cogiendo ya que esto se va a programar y parece que se programa dentro de la barriga de mamá. ¿Qué es una comunicación intestino y del cerebro? Lo que pasa en mi intestino parece que afecta a cómo funciona el cerebro. Lo que pasa en mi cerebro parece que afecta a la colonización bacteriana. ¿Sabéis un secreto? ¿Sabéis lo que son las catecolaminas? Las hormonas del estrés. ¿Sabéis quién producían catecolaminas antes de que los humanos llegáramos a la Tierra? Las bacterias. Las bacterias producen antes que nosotros las catecolaminas. Es más, se comunican entre ellas con catecolaminas y es más, se comunican con nosotros y nuestras propias catecolaminas que nosotros vamos a producir ¿pueden influir en la colonización bacteriana? Rotundamente sí. Hay dos ítems importantes para cambiar la diversidad bacteriana. Uno lo ha explicado Jesús y yo lo acabaré de rematar que es la alimentación. Fijaros ese estudio de los zulúes y los habitantes de Seattle como en dos semanas, solo en dos semanas cambiaba la colonización bacteriana. Pero si puedo decir algo que aún la ciencia no lo ha corroborado pero es una creencia y me la permito decir creo que las hormonas del estrés cambian aún más rápido la colonización bacteriana. Gracias. Gracias. Juntamos estrés y antibióticos y la diversidad baja. La diversidad baja. Pero fíjate que baja también que supongo que Ivone va a hablar de esta. La hormona del vínculo la hormona del vínculo la hormona esta del vínculo de amor entre el peque y mamá con estrés y con antibióticos también va a bajar. ¿Y eso puede inducir a cambios de comportamiento en el peque y en mamá? Parece ser que sí. Parece ser que sí. Fíjate que si vamos aún más lejos la barrera hematoencefálica depende de las bacterias. Grupo colonizado sin patógenos tiene una estructura de la barrera hematoencefálica mucho más estable que el grupo de Genfree de ratones sin bacterias. Y lo más bonito que cuando se colonizan cuando se convencionalizan transferencia bacteriana de estos a los Genfree se recupera la estabilidad en la barrera hematoencefálica. De nuevo un estudio en ratas pero parece ser que algo tiene que ver. Y este estudio del 2016 que me encantó porque es reciente pero que es de los primeros estudios que miran a ver el tipo de alimentación que comemos afecta a la señalización en las células interondocrinas en el intestino y eso va a inducir a producir metabolitos o hormonas que señalizarán el cerebro. Va a depender de lo que se coma si es más grasa si es más fibra si es más empiezan en 2016 a estudiarlo y diciendo que sí la dieta afectará pudiendo generar disbiosis o simbiosis y pudiendo alterar el comportamiento cerebral. Con un pequeño apunte más que parece que las bacterias parece que las bacterias son las que van a inducir el deseo de un alimento en concreto. Las bacterias son son sibaritas pero esos antojos que todos conocemos algunas veces necesito azúcar necesito esto parece ya que no es ni nuestro cerebro parece ya que nuestras bacterias comandan lo que el huésped va a comer que una vez le dije a Jesús ¿y quién es el huésped? ¿nosotros o las bacterias? Esa sería una pregunta filosófica pero la dejamos para otro día. Fíjate el temperamento de los niños depende de la composición bacteriana en Brain Behavior Immunity estudio en niños como cuanto mayor diversidad bacteriana tenemos de pequeños mayor impulsividad y actividad mayor capacidad social que de esto hemos perdido mucho últimamente y mayor placer de intensidad significa el comportamiento el temperamento de los niños va a depender de si tengo más o menos especies bacterianas parece ser parece ser que sí ahora bien el estudio como siempre decimos la asociación no siempre es causalidad pero aquí podemos decir la cosa huele la cosa huele y este último estudio sobre el brain ataxis lo cojo porque ahora con tantísima normalidad que tenemos para el diagnóstico de los niños con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad no vamos a entrar porque esto sería otra charla pero curiosamente que vemos que la literatura científica empieza a decir cuidado con la colonización bacteriana en la programación en los primeros momentos de la vida que puede inducir a síntomas neurológicos en los peques quizá antes de dar anfetaminas a los niños ya con 4 y con 5 años quizá deberíamos empezar a abrir un poquito más la mente y a ver cómo se ha programado ese niño porque el niño tiene síntomas pero es necesario dar realmente una anfetamina no lo sé y la introducción a la alimentación infantil ¿sí? vamos dando claro la alimentación de mamá importante el estrés los antibióticos la lactancia materna todo influye y la alimentación infantil claro pues algo tendrá que ver porque los cambios en la dieta producen pueden explicar el 57% de la variación total de las bacterias mientras que la genética solo un 12% lo hemos dicho la alimentación tiene un impacto enorme tiene un impacto enorme ahora bien ¿será importante lo que vamos a introducir en los peques? ¿será importante lo que vamos a introducir en los peques? el primer alimento que tiene que comer un niño son cereales ¿seguro? ¿seguro? eso ya era un tema que a mí me molestaba bastante que junto con Jesús y va a ser un capítulo del libro vamos a detallar lo que nos parece a nosotros como una introducción de la alimentación de los primeros sólidos que seguramente cereales os lo digo os lo anticipo cereales no van a ser no van a ser porque además podemos ver oye oye y eso del gluten ahora que está de moda eso del gluten eso del gluten hay que introducirlo hay que introducirlo porque si lo introduces antes vas a proteger sobre la enfermedad celíaca que bien que gracias a Dios la New England Journal of Medicine nos saca estudios de intervención que diga oye mira hemos estudiado a casi mil niños ¿y sabéis que ocurre? que introducir el gluten tempranamente a las 16 semanas no protege para la enfermedad celíaca bueno esto es un estudio no no que hay otro estudio del New England Journal que dice ni retrasar la introducción del gluten ni hacerlo durante el periodo de lactancia modificó el riesgo de enfermedad celíaca entre los lactantes en riesgo aunque la introducción del gluten más tardía se asoció con un retraso en la aparición de la enfermedad a ver si el gluten lo tenemos que tener más lejos que cerca a ver a ver pero bueno decimos bueno pero son dos estudios no no un sistemático un sistema de tribu una revisión sistemática dice las prácticas de alimentación infantil lactancia y momento de introducción del gluten no tienen efectos sobre el riesgo de desarrollar la enfermedad celíaca en la infancia lo que exige una actualización de las recomendaciones europeas actuales ojalá ojalá empecemos a aplicar un poquito más el sentido común por tanto vamos a concluir vamos a concluir que hemos visto la ventana oportunidad aprovechemos esa oportunidad aprovechemos ganemos ganemos números para tener mejor programación para nuestros pequeños teniendo en cuenta todo mamá la edad gestacional antibióticos la lactancia si toma probióticos si no toma probióticos aprovechemos ¿por qué? porque encontrar esto en el artículo científico en Critical Reviews en Microbiology en 2014 es fíjate cuanto mayor diversidad consiga de bacterias ya dentro de mamá y cuanto menor permeabilidad tenga en los primeros momentos de la vida mayor resiliencia y menor riesgo a enfermar 2014 si nos lo está diciendo la ciencia lo que hagamos de pequeñitos nos va a afectar cuando somos adultos por eso y para concluir Jesús y yo hemos hecho una analogía de lo que entendemos la salud y hablamos del café con leche azucarado café con leche azucarado y ahora este que dice bien el café con leche azucarado hablamos de que el café muy sano no es sí aunque tenga polifenoles no hemos hablado de los polifenoles pero el polifenol está bien pero lo que más tiene el café tampoco nos es muy sano aunque si te haces una analítica genética y nos lo hicimos con Néstor él lo metaboliza mejor que yo entonces yo siempre digo café malo y Néstor dice bueno 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 yo genéticamente puedo bien bueno pero bien es un tema entre él y yo ese es amor puro al final el café pues no es muy sano la leche parece ser que la leche tampoco es muy sana bueno pero si es un animal de pasto y no sé qué que sí que sí que lo que quieras pero parece ser que no es muy sano y el azúcar ese no tenemos dudas el azúcar no es sano ¿sí? pues el café con leche azucarado es una bomba es una bomba ¿sí? vale nosotros entendemos la salud ¿con qué? fíjate emociones alimentación y microbiota intestinal al final si tú quieres dejar solo el café y tomar leche azucarada sigue siendo poco sano si dejas la leche y tomas café azucarado sigue siendo poco sano pero si tomas café con leche y dejas el azúcar tampoco es muy sano o dejas el café con leche azucarado o es difícil mantener la salud independiente de qué contexto ¿no? lo que queremos decir es que que tratemos emociones alimentación y no nos olvidemos de las bacterias intestinales al final estrés alimentación y microbiota marcará nuestra salud y colorín colorado este cuento se ha acabado muchísimas gracias gracias